Dime que soy un tonto al haberme enamorado Al haberme ilusionado de tu amor Dime si pierdo el tiempo al estar yo pretendiendo Alcanzar la estrella de tu corazón Dime que soy un tonto al estar yo soñando Cada noche a mi lado con pasión Dime que pierdo el tiempo al mirar hacia mi cielo Si tu sabes que me quitaras tu sol Dime que soy un tonto, dímelo sin dudas Córtame ya las alas, no quiero ya volar Dime que soy un tonto, dímelo y nada más Luego sin más palabras me de marchar Dime que soy un tonto al estar yo soñando Cada noche a mi lado con pasión Dime que pierdo el tiempo al mirar hacia mi cielo Si tu sabes que me quitaras tu sol Dime que soy un tonto, dímelo sin dudas Córtame ya las alas, no quiero ya volar Dime que soy un tonto, dímelo y nada más Luego sin más palabras me de marchar